Bueno, estamos en el mirador ese que os decía antes, antes estábamos allí abajo, ahí van otros dos peregrinos que vienen. En el mirador ese que os decía antes de que se ven unas vistas muy buenas de lo que es Simancas y ahí sigue el río Pisuega hacia abajo. Nosotros ahora mismo vamos en busca y captura de Juan, de Juan y Lorenzo. Así que, pues nada, al ataque de Altañán. Bueno, ha visto antes el camino que creo que era por aquí. Aquí ya estuve yo hace esto, Paquito os recordarás, estuvimos aquí hace tres años. Aquí nos tomamos una cerveza, una Coca-Cola en el bar este. Bueno, vamos derechitos hacia la plaza donde debe estar el ayuntamiento. Bueno, hoy afortunadamente no hay nadie, es domingo, poca gente. Nosotros todavía estamos en el principio de la etapa, nos quedan 20 kilómetros largos para llegar y hoy seguramente nos quemamos. Entonces, pues bueno, vamos a ver por dónde va el camino. Ahí pone que camino Santiago para allá. Sí, pero hay que mirarlo. Viene el del pan. Vamos a ver. Y bueno, pues nada, continuamos por aquí. Estamos entrando en la plaza de Simancas. Buenos días. Juan y Loren no los veo. Así que vamos a ir continuando. Voy a mirar a ver si me he extraviado. No, yo creo que no, porque ponía que iba por aquí. Hacia la iglesia vamos. Vamos. Vamos a parar a echar unas fotos. No sé si el amigo Juan habrá parado aquí a sacar una... La credencial. Bueno, ahora continuamos con esto.